La gente está comentando Un personaje muy raro Que siempre se está conando Y no hay forma de aguantarlo El tipo es pura candela Y siempre tan prometido Cuando se menos lo piensa Se parece como un tiro Y le dicen A meneíto me Y me dicen A meneíto me Hoy me siento Un meneíto que yo no sé Un meneíto que yo no sé Un meneíto que yo no sé El otro día en mi barrio Una casa cogió fuego Y el tipo que estaba al lado Se coló entre los bomberos Una señora le dijo Ayúdame, jorecito Y el cuerpo se me acercó Y le dijo en el oído Ay, yo no soy un bomberito Un bomberito Un bomberito Ay, yo no soy un bomberito Un bomberito Un bomberito Oígame, jorecito Que tiente Un meneíto que yo no sé Oígame, señor Que tiente Un meneíto que yo no sé Y diga su nombre de pila Y jure como es querido Y el fresco que es una enquila Así llorando Un meneíto que yo no sé 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 Ay, yo no soy un bomberito 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 ¡Menea de Lourdes!